¡Aaah! ¡Lagazo! ¿Qué estoy diciendo? ¡I believe I can fly! ¡Aaah! No me dice ningún capitán, así que... ¡Bleh! No sé que a dónde vamos, a los falsados médicos Cuando yo dije, a la gente, o sea, no se me están laggeando ahorita Y le dije, a la mitad Solo me tengo el cuarto ¡Pum! Así, como bien, creo que es que no puedo jugar bien Tengo un poquito a ti, ¿verdad? ¡Ah, ya me dieron un regazo! ¡Ay, cómo va! ¡Qué es! ¡Ah! ¡Pum! ¡Miren cómo camino, neta! Ni siquiera puedo correr bien Tengo mi pistolita a favor... ¡Ah, bueno, ya tengo esta! Está chida ¡Apuntele bien! ¡Apuntele bien! ¡Por qué no le... ¡Ah, tiene una escopeta! No tiene nada Sería que no es el mío, eh ¿Cómo subo rápido? Al perra Al perra Bueno, yo casi elimino a uno Me siento bien El internet ya mejoró, creo Mientras no están disparándoles a ellos Muy bien Ah, qué deseo, eso me... Ay, ya, 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 ya Creo que voy Voy, voy, voy No, trajad, trajad No No, 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 no te caigas No te caigas, no te caigas No Ok, ok Let's land here Let's Here we go It's a long drop Fun Fun That's what it's Let's go this way Might be something good this way Ok Okay Ah, una gaza Taking damage, friends Kiss, please Siendo Esto está malaguedo, escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos a caer? ¿Qué? No me enojo Ok, somos una buena combinación Un médico, una miscolera y... Yo soy el mejor Pero para eso estoy, para ayudar Ok, tengo una granada Ok, ahí tengo algo No es mucho, pero lo tengo Ay, no me dejes ¿Dónde? Eso es pendejo, ¿no? No, ¿qué? 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 ¿Dónde? Carajos, ¿qué están? Podemos Toque Podemos Podemos Puedes Podemos 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 Ponemos Podemos Podemos no 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 si 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 no no What the f**k Ok Si todos van a mi Algún día yo haré eso Cuando sea bueno, o sea Ya los en 10 años, tal vez Si es que me va bien En 10 añitos será Yo llego la hora de quitarme Vale, vale Carajo, carajo, carajo. ¿Había algo ahí? No sé. Es la misma, pero no tengo otra arma. ¿Esta? ¿Ahora sí ya? Venga, chipa acá, mi hijita. Ya se alguien se están dando, y son mis compañeros. Chacón, tengo que ir para allá. Vamos para allá, compas. ¿No lo agarré? ¿Qué? ¡Me están disparando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Locan! ¡Locan! ¡Ah! ¡No! ¡Apuntele bien! No, ya valí, ya valí que si yo, ya valí que si yo, ya valí que si yo, ya valí que si yo No no, 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 no ¡Demonios! Pueden esperar tantito Nada más consigo un chaleco O sea, no tengo chaleco No tengo balas Nada más tenía un estabilizador ¿Qué era esa batería? Una carabina ¡Demonios! ¡Demonios! ¿Por qué no la puedo ver? ¡Demonios! 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 ¡Eso fue demasiado asqueroso! ¡No tenía nada! Ah, bueno, ya no cogieron todo ¿Por qué puedo seguir? No quiero estar, la neta, no Me voy a caer 20, pero no hay problema Ya no tengo munición, ya, pariós ¡Aaah! ¿Dónde es el otro barco? Eh, ok A ver No, pero... Ya, 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 ya Ya, ya ¿En serio? No tengo nada. ¿Es eso ese vato, o sea, sus soniguitos, pero por eso es mexicano, eso no es chido. Bueno, muy chido. Ah, me tengo unos lagazos, compa. Pero necesito un arma, no tengo nada. Ayuda, no tengo nada. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Triple take it. Round one, beginning countdown. We have the benefit. We are inside the ring. Back back here. Level one. I have a subject in view. Firing on subjects. Reloading. 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 Close. Eyes up. Grenade. Healing. Marking off surroundings. Reloading. 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 Double kill. Vamos a matar. The complete squad is defeated. Reloading. Explора. In the military. Clear. Is that what? No. 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 No, no. 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 No, no. 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 No, no. ¡Suscríbete al canal!